Cuando se hace presente el Campeonato Nacional de Motociclismo, con el siguiente informe damos paso a nuestra unidad móvil con Juan Pablo Castedo desde Santa Cruz de la Sierra. Adelante Juan Pablo. Muchas gracias Camila y un saludo cordial para toda la gente que sigue la señal de la red UNITEL a esta hora de la noche. Nosotros como ya es característica siempre siguiendo de cerca las actividades deportivas y por supuesto hoy desde Santa Cruz de la Sierra para brindar la cobertura total del Campeonato de Motociclismo. La primera fecha de acuerdo al calendario que tiene la Federación Boliviana de Motociclismo, la primera fecha se va a llevar adelante desde el día de mañana en Montero. Nosotros nos encontramos todavía acá en la capital, en Santa Cruz de la Sierra, junto a los pilotos pandinos que han llegado, siete pilotos para competir en este torneo nacional, donde por supuesto Pando también estará presente. Queremos nosotros agradecer a la gerencia general de la red UNITEL por el esfuerzo que se hace para que nosotros podamos estar acá y brindar la cobertura correspondiente a la línea aérea Amazonas número uno en el país. Y nosotros también brindando la cobertura total. Nos encontramos en este momento en el hotel donde se encuentran concentrados ya los pilotos para el día de mañana muy temprano con las diferentes motocicletas partir rumbo hasta Montero, donde se va a hacer la inspección correspondiente del circuito. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación Departamental de Motociclismo, John César Pérez, nuestro amigo Quinceño, quien está ya también llevando adelante esta importante actividad con los pilotos pandinos. Estamos al vivo por la red UNITEL, John César. Es importante que puedan conocer la participación de Pando en esta primera fecha del motociclismo. Muy buenas noches, saludar a todos los seguidores de Puerto de Tuerca Menor, a todo el departamento Pando, aquí con UNITEL, canal oficial, siempre dando la cobertura. Estamos nosotros para el día de hoy, bueno, hemos llegado en horarios de las próximas 4 de la tarde. Hemos ido a recoger las últimas motocicletas que quedaban en la transportadora. Ya también hemos alistado lo que es la camioneta, el remolque, que vamos a poder, con lo que vamos a llevarnos las motocicletas hasta Montero. Ya los pilotos están ya concentrados aquí en el hotel. Tenemos a los pilotos Amir Nair, Norman Fernández, Anthony Sánchez, Angile Ramírez. Tenemos a Ruy Velasco, entre otros, entonces ya estamos, como se dice, concentrados. Mañana ya llevamos las motocicletas, empieza a flamear la blanca y verde. Vamos a llegar como toda delegación que tiene siempre, que ya es una delegación de pilotos profesionales, vamos a llegar nosotros como debe ser, como grandes pilotos, como un departamento respetado. Vamos a llegar flameando la blanca y verde, justamente con nuestras motocicletas y también nuestros grandes pilotos, que van a dejar, ya lo hicieron una vez y sé que lo vamos a volver a hacer, dejar en alto el departamento PAN. Hay que destacar que hay un piloto Dama también que va a participar en esta competencia. Así es, Angile Ramírez, ya también ellas están descansando, la verdad que es un día muy cansador. Y sabemos que nos demanda bastante físico para el día de mañana las inscripciones, la inscripción técnica, el entrenamiento que se tienen que tener por categoría y tienen que estar para mañana, ya hemos tenido una cena buena, y ahora ya todos ya están en sus habitaciones, tienen que descansar. Mañana es un compromiso con el departamento, mañana empieza la adrenalina, mañana flamea la blanca y verde, mañana vamos a estar nosotros ya empezando a dar la alegría y que sienta la adrenalina la población. Don César, hay que destacar que en estas primeras fechas, o en todas las fechas, se tiene que tener participación de Pando en estas competencias nacionales, porque en el mes de noviembre Pando será sede de una competencia nacional también allá en Covita. Así es, tenemos que cumplir mínimamente, que es el grupo de mínimamente siete pilotos. Estamos cumpliendo, el día de mañana empezamos la primera fecha. Tenemos que cumplir para no poder perder la Copa Bolivia, nos ha costado bastante hacer las gestiones para poder conseguir y entrar en el calendario nacional de la Federación Boliviana del Motociclismo. Ha sido un esfuerzo que lo hemos hecho entre todos, entre muchos. Hemos logrado de que Pando ingrese al calendario nacional. Entonces, no podemos nosotros correr el riesgo de repente de ser observados y de que podamos ser suspendidos y que este año no podamos tenerlo. Entonces, estamos para cumplir como dirigente, cumplir con el departamento, con el motociclismo. Y bueno, el día de mañana empieza la adrenalina, empieza ya el sentimiento del deporte tuerca. Mañana siéntanse orgullosos, van a ver ya partir los pilotos, las motocicletas, la bandera blanco y verde flameando. Y sé que vamos a... confío bastante yo en los muchachos, confío en su capacidad, confío en el talento pandino. La primera vez no han defraudado y yo sé que esta vez también tampoco, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar también ahorita las cámaras, quiero mandar un gran saludo a mi esposa, a Giseli, a mi bebé, a mi princesa Itana, que están viendo en este momento, están atentos. Y gracias por apoyarme, porque también es un esfuerzo que le hace, ¿no?, como familia, apoyarme para que yo también pueda cumplir o no cumplir con este compromiso grande que hay por el departamento. Muchas gracias, John César Pérez, presidente de la Asociación Departamental de Motociclismo. En el hotel de concentración, en esta fecha número uno del motociclismo, los pilotos, lo decía el presidente, ya están descansando en sus diferentes habitaciones para estar tranquilos el día de mañana y realizar la inspección correspondiente en el circuito allá, en Montero, donde será esta primera fecha del Nacional del Motociclismo. Siete pilotos pandinos, entre ellos una dama también que se hará presente y hará flamear la blanca y verde, la bandera del departamento Pando, en este Campeonato Nacional de Motociclismo. Y, por supuesto, nosotros, la cobertura total de la red Unitel. Agradecer una vez más a la línea aérea Amazonas. Y nosotros estamos acá presentes también para brindar la cobertura total de esta competencia. La primera fecha del motociclismo en Montero, que se realizará del 23 al 25 de este mes de abril. Con esta información, desde Santa Cruz de la Sierra, nosotros vamos a retornar hasta Estudio Central, allá en Cobija Pando, con usted, Camile Herrera, por favor. Gracias, Juan Pablo, por esta información, ya que Unitel Pando se hace presente a todo deporte en Tuerca Menor 2021. Primera competencia nacional de motociclismo. Montero, Santa Cruz de la Sierra. Del 23 al 25 de abril, el equipo deportivo de la red Unitel Pando brindará la cobertura total de este evento deportivo. Motociclismo 2021. Solo por Unitel, canal oficial del motociclismo pandino. ído por Unitel, canal oficial del motociclismo, Compinaенийكن colipadas por Martin Bluques de la Sierra.